¡Corturadores! 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 ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Bueno, nosotros lo que creemos es que el día de hoy el Ecuador se ha vestido de luto y ha instaurado la tortura como una política de Estado. Las niñas y las mujeres en este país, víctimas de violencia sexual, son torturadas sistemáticamente, forzadas a maternidades que no desean, forzadas a no tener elección y no ser respetadas como personas con dignidad humana. Creemos que el día de hoy es un día histórico, un día negro, que se viste de sangre de niñas y mujeres condenadas a la clandestinidad, a la muerte, a la cárcel y a la tortura. La maternidad forzada no es otra cosa que tortura para las mujeres y niñas.